En este vídeo vamos a ver los adjetivos en grado superlativo. Lo primero que hay que saber es que este tipo de adjetivos se usan cuando nosotros queremos comparar a tres o más personas, lugares, cosas y demás, por ejemplo, materias del colegio, ciudades, cualquier tipo de cosas, siempre y cuando sean tres o más. Por ejemplo, en esta imagen, si yo quiero comparar a este perro con el resto de los perros, voy a usar el adjetivo en grado superlativo. Si quiero comparar una de las personas con el resto del grupo, voy a hacerlo. Y si yo quiero decir, por ejemplo, que el fideo de María es más alto de los jugadores de fútbol de la selección, voy a usar adjetivos en grado superlativo. Vamos a tener los dos tipos de adjetivos, cortos y largos. Vamos a arrancar con los adjetivos cortos. Cuando tenemos un adjetivo corto, lo que vamos a hacer es agregar EST después del adjetivo. EST significa más. Entonces, si yo digo, por ejemplo, biggest, voy a estar diciendo más grande. Small, que es un adjetivo corto, va a convertirse en smallest. Y ese EST va a significar más chico. Save, lo mismo. Como ya termina en E, le agregamos solamente la ST. Y lo mismo va a pasar con el resto de los ejemplos. Entonces, adjetivos cortos van a agregar EST después del adjetivo. Es súper importante que antes de escribir el adjetivo en grado superlativo, escribamos la palabra DE, que significa EL, LA, LOS, LAS o LO. ¿Por qué? Porque si yo voy a decir que Di María es EL más alto, yo voy a necesitar esa palabra por escrito. Entonces, the biggest va a ser EL, LA más grande. The tallest va a ser EL o LA más grande. O LOS más grandes o LAS más grandes. Y lo mismo va a pasar con THE smartest, EL o LA más inteligente. Esta palabra DE es una que no puede faltar cuando estoy usando el grado superlativo. Hay adjetivos irregulares, se llaman así porque no siguen las mismas reglas que el resto de los adjetivos cuando hay que agregarles algo y hay que usarlos para comparar. Los adjetivos irregulares son GOOD, BAD y FAR. En vez de agregar EST, por ejemplo, GOOD va a convertirse en THE BEST. Entonces, GOOD es bueno. Pero si yo quiero decir que MESI es el más bueno de la selección, voy a decir MESI IS THE BEST. La regla general diría, bueno, le tengo que agregar EST. Me quedaría GOODEST, pero GOODEST no existe directamente, sino que se transforma en THE BEST. Pasa lo mismo con BAD, que se transforma en THE WORST. Yo no digo que alguien es el más malo, sino que digo que alguien es el peor. Y lo mismo pasa con FAR. Solamente, acá es bastante parecida, sigue la regla del agregar EST, pero la diferencia es que agrega la TH antes. Esos son los tres adjetivos irregulares. En cuanto a los adjetivos largos, no podemos seguir agregándoles letras, porque no podemos hacer una palabra externa de larga. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle MOST antes del adjetivo. MOST literalmente significa MÁS. Y el adjetivo yo lo voy a dejar intacto, no le voy a agregar nada. Entonces, por ejemplo, el adjetivo INTELIGENT, no voy a decir INTELIGENTEST, voy a poner THE MOST INTELIGENT. Y fíjense que adelante, sí o sí, en todos los ejemplos, agregué DE. Entonces tenemos THE MOST y adjetivo largo que no voy a tocar, no voy a agregarle nada. El orden que yo tengo que seguir para armar oraciones usando adjetivos superlativos va a ser primero el sustantivo, la cosa que yo quiero destacar, que voy a decir que es LA MÁS, lo que sea. Después voy a usar el verbo TO BE, si es en presente va a ser IS AROAM, porque yo voy a decir, por ejemplo, DI MARÍA ES. Entonces necesito el ser o estar. Si el adjetivo es corto o largo, sí o sí, yo voy a agregar DE. Y en este orden, siempre antes de escribir el adjetivo. Cuando es corto, voy a escribir el adjetivo agregándole EST, pero cuando es largo voy a escribir primero MOST y después el adjetivo sin cambiarlo, sin agregarle nada. Y al último, lo que voy a hacer, esto a veces es opcional, podemos terminar la oración ahí. Si tenemos suficiente contexto, yo puedo decir, bueno, DI MARÍA ES EL MÁS RÁPIDO. O puedo decir, MESI ES EL MEJOR. Punto. Terminé en el adjetivo, no necesito más. Pero puedo agregar el grupo o categoría al que pertenece algo o alguien. Yo puedo decir, por ejemplo, EL ELEFANTE ES EL ANIMAL MÁS GRANDE. En español lo nombramos antes, ANIMAL. Pero en inglés, ese grupo o esa categoría a la que pertenece va a ir al final. Si yo quiero decir, inglés es el idioma más usado, bueno, idioma va a ir al final. ¿Por qué? Porque inglés pertenece a la categoría o al grupo de los idiomas. Tenemos algunos ejemplos, siempre recuerden que superlativo compara tres cosas o más. Entonces, the elephant is the heaviest of the three. Acá yo lo puse de los tres, como para dar un poquito más de información. The lion is the smallest animal, la categoría a la que pertenece. The zebra is the most beautiful. No puse categoría, no hace falta aclararlo. Or the lion is the most dangerous. Entonces, tenemos dos casos de adjetivos cortos con EST y dos casos de adjetivos largos con MOST. Y fíjense que adelante de todos los adjetivos está escrita la palabra DE.